Aquí no nos digamos mentiras y este retrovisor es fácil. La realidad es que la baja credibilidad que tenemos de la paz no es culpa de los medios, como ha querido decir el presidente, que todo el tiempo está atacando las medidas de comunicación, ni de la oposición, ni de un discurso guerrerista, ni de un gobierno pasado como quieren vender. Es el propio gobierno, al que el país se le salió de las manos hace tiempo. También en este gobierno hemos tenido paro a los armados. En este momento han matado policías, han matado militares, han secuestrado, se están viendo los multinacionales del país. No podemos estar siguiendo echando culpas hacia atrás. Es culpa de este gobierno. Nadie cree en la paz con las bombas extrañándome las orejas, ni viendo asesinatos, ni viendo masacres a policías, militares. Llevamos 57 masacres, 57 masacres en Colombia en lo corrido de este año. Los ciudadanos necesitan es que el gobierno actúe. No necesitamos celebrar discursos con bombos y platillos, que es lo que quisiéramos todos. Aquí estamos viendo una guerra con bombas y estallidos. Todos los días el ministro lo dijo, aumentaron los secuestros, las extorsiones, hay pescas milagrosas, están mandando en las regiones. Mire, en gran peligro de esta falsa de la paz total van a ser las elecciones. Van a ser las elecciones ahorita en los municipios, porque allá con el fusil me están diciendo a la gente, usted vota por nuestros candidatos. Y yo veo a una MOE callada, y yo veo a una Defensoría del Pueblo, que ayer nos dijo, 380 municipios están en riesgo en este momento. Así que por favor, pónganse a trabajar. Para garantizar la implementación de los acuerdos de paz, tienen que ejecutar recursos. Y vemos que el gobierno no está ejecutando. Entonces, descocado el país con el tema del embeneco de la paz total, negociando con mandos criminales, honrando el pacto de la picota, y en la práctica vemos que no están ejecutando, que no están haciendo nada, y que tienen el país a andar. Esa es la realidad. Nos levantamos con la situación económica, La reforma tributaria, de la que tanto hablamos, si afecta a la clase media. A la clase media, tiene que estar descontando más en la retención de la fuente. Esa clase media, que con trabajo y esfuerzo, senderlo para tener un carro, para tener un apartamento, situación económica, se desincentiva el consumo. Porque la gente ya no tiene liquidez. La gente se fabrica todas las nazas, y qué bueno, pero es una situación económica. Y este gobierno, de cambio, no enabia con ese reforma tributaria, que ahora, a partir de junio, es que se están chingando los efectos. No antes, pero en otro año, lo vamos a seguir muchísimo peor. Pero además, un gobierno nacional, que no ejecuta, los recursos. Abrimos un consejo de gobierno, y el presidente, que el Fado Petrolíbal Londres, o ejecuta, o se va. Porque esto una cosa, es echar caprich, otra cosa es hablar, otra cosa es hacer campaña, otra cosa es nombrar tantos activistas, y otra muy distinta, es encontrar los recursos de las entidades. Es encontrar los recursos de las entidades, para que se vea, el beneficio de las personas.